A ver, vas a una oficina, después sales en la tele hablando de cigarrillos, luego vienes a Los Ángeles a hablar con un tío que trabaja con estrellas de cine. ¿De qué va? Es mi trabajo, ya lo sabes. Lo sé, pero ¿estudiaste para eso? No, lo fui descubriendo sobre la marcha. ¿O sea que cualquiera puede hacerlo? No, eso requiere una flexibilidad moral que sobrepasa a mucha gente. ¿Yo tengo una moralidad flexible? Bueno, pongamos que te hicieras abogado y tuvieras que defender a un asesino, peor aún, a un asesino de niños. Bien, la ley dicta que todos merecemos un juicio justo. ¿Le defenderías? No lo sé, toda persona se merece una defensa justa. Exacto, pues las multinacionales también se la merecen.